¿Vale? Ahora le voy a decir que no son de forma aleatoria y quiero ver quién consiga hacer lo más rápido. ¿Vale? Sí, sí. Pero cuando elegiremos un número, lo más respiro para el último tramo. ¿Vale? Todo el mundo tiene un día en su sitio. ¿Vale? Vale. Vamos a ver cómo va ello. ¡Tres! ¡Dos! 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 Voy a hacer un último juego porque creo que vas a seguir a hacer autoterapia, no sé qué para los dos. Así me contaron. Tengo que ver con la siedra. Un consejo a los de los de fuera. Así hay que saber que haga cada cosa que no pueda. Que nadie se pase y diga que hace un pin de manjara que se toma. Entonces, yo os lo digo. ¿Vale? Para el último juego necesito que hagáis frugos. ¿Vale? Y cada grupo esté en una fila. Queda piñaditos. Varios frugos. ¿Puedes enterar el brazo? ¡A piñarse! ¡A piñarse! ¡A piñarse! ¡Vamos al año, chico! ¡Piñarse! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! Bueno, hemos hecho un poco de hambre Sí, sí ¿Estás filmando todo? Sí, bueno, por recordarlo Pero Soy complicado esto, pero Es un juego, es un juego Y las fotos Me encanta tener todas las fotos que me hacen Me gusta hacer fotos A mí me ha venido Así que Yo os he mirado fotos de las sesiones Y todavía no me voy Así que lo digo, voy a hacer también Fotos de familia Cada grupo en su fila, es una familia Yo os voy a decir Qué tipo de familia sois Y vais a posar Esto Voy a aclarar una cosa Las fotos de familia en mi casa siempre se hicieron De fotos reveladas y pagadas No hay libs Si yo digo Familia de leones No es un hit, no tiene sonido No tiene movimiento Es una foto Posas Parece una tontería Pero la gente No se sabe Así que Voy a empezar aquí Con los separatistas Que solo tienen ¿Vale? Pues Quiero Una foto de familia Perdón, podéis sacarme La cama Para la cama Para la cama ¿Vale? 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 ¿Vale?